Ando matándolo con inteligencia Pa' no tener que cumplir una sentencia Me piden un 16 y yo lo improviso Es tan fácil como dejar a todos estos puercos en visto Perdón a Cristo, pero yo insisto Que están virao' y dividiendo bando con egoísmo Perdón a Cristo, pero yo insisto Que están virao' y dividiendo bando con egoísmo Antes de ser cantante me gradué de maleante Y cargo los mismos cojones como en los tiempos de antes Una gloss de Austria con un peine gigante R15-308, lo que un belefante Oh shit, you have nothing to say Ando con Jessy, el hijo de puta, esto es one way Les bajé de otro planeta, se muere todo el que inventa Fuerza de machetazo, pistolas y metra Si te pillo en la central te pongo el auto de capota Si te pillo en la central te pongo el auto de capota Si te pillo en la central te pongo el auto de capota Esto es one way, se muere todo el que inventa Bajando por la central y ya está redito el panal Te pillamos frente al torre y de capota va la rama Soy como un museo, diablo que tripeo Yo roncando y yo tranquilo en la mía me lo pufeo La vida mía está segura y upi La baby tuya es una fresca sin conocerme Ya me dio un chupi Ronca pa' que veas que tú no corres con loki En la calle un hijo de puta y pa' la baby soy un popi Ando en un Cadillac, alas como águila Que te pillé con la mía, yo que te da la pálida Mira como me burlo, la paca me hacen ver gordos los murlos Como hoy el bonta los mato los hurlos Mira como me burlo, la paca me hacen ver gordos los murlos Como hoy el bonta los mato los hurlos Si te pillo en la central te pongo el auto de capo Si te pillo en la central te pongo el auto de capo Si te pillo en la central te pongo el auto de capota Esto es one way, se muere tú el que inventa Y es que muchos roncan y mi voz no la soportan Túmbame el piquete o te damos con la corto o la larga Pa' que vea lo que carga Una cosa infernal que si la ves te espanta y no tranza Aquí tiene la venganza De nuevo imparable comenzó la matanza Bajando música como hay gente del contrabando Seguimos brindao como otros del agua el falgo Me tiran trambos pero yo no caigo La música que hago directo de mi barrio Y dale zumba pa' que vean como te tumban Vengando con el combo jojoneando en una tundra Me bajé del caja y nos montamos en la tundra Parece que tiene una barra al el palo si te alumbra Soy el archer verde de tu titani Porque cuando está bellaca siempre me llama pa' que lo hunda Entre ustedes yo siempre resalto No me faltame que con la 27 te partimo el casco Pa' mi ustedes toditos son kilos Porque si los pillo por ahí, hueputa, por el medio yo los parto Si te pillo en la central te pongo el auto de capo Si te pillo en la central te pongo el auto de capo PS, mera dime L Me la escucha que te voy a decir algo En mayo no te voy a decir nada Y se le paga el Alejandro Hey si, para el NNG, one way ¡Gracias!